Mi celular también tiene que grabar Oíste no ha filmado Nos encontramos La modelo Miguel La modelo Miguel Hijito ven Ya no estamos No tengo Hijo ven Miguel Seguí 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 Que viva la familia Viva Que viva la familia Viva 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 Ya se le cayó el gorro Viva 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 Ya, ya. Ya. Ay, eso es para ti, eso es para ti. No lo voy a acordar de ti. Pero no lo voy a hacer. Ya, cambia muy, ya cambia. Ya, ya cambia. Un beso para su foco, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya baila, baila, baila! ¡Ya baila, baila! ¡Ya baila, baila! ¡Ya baila, baila! ¡Ya 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 baila! Él va a creer que todas las veces que vienen acá... ¡Es regalo! ¡Es regalo! ¡Es regalo! ¡Ja, ja, ja! Todas las veces que ha venido en esta semana, ha habido regalos. Pues el día del cambio de chupiro también. ¡No! 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 ¡A ver, fotos, fotos! ¡Ja, ja! ¡Pues!